Una noche sin olvidos Por fin volví a escribir Una canción que es peregrina Una canción que en tu luna no recibís Mujer hermosa que confunde Ciencia ficción con el sentir La mujer perdura entre los tiempos Y en ningún trecho quiere mentir El viaje ha sido un poco lento Entre cielos de campo viven y Estrellas fugaz que brilla y luce Como poema del tiempo Como poema sin fin Voy a oír como se oye tu voz Voy a oír viejas canciones con razón Para creer que todo al soñar Perfecto está Perfecto Voy a oír como se va el amor Voy a oír como en una procesión Un aplauso, a ver Para creer que todo al soñar Perfecto está Perfecto está Perfecto Tengo para darte esta canción Que si no es para ver Que se la lleve el viento Tengo para darte esta canción Que todo al soñar Que si no es para ver Que el viento está Que se la lleve el viento Para creer que todo al soñar Perfecto está Que si no es para ver Que si no es para ver Vivo Que si no es para ver